La exclusividad y el buen gusto distinguen la trayectoria de Borbón Joyas, que esta semana propone, de su línea de accesorios para novias, una variedad de piezas con engarce de perlas de río, gargantillas, collar y aros colgantes. También aros, punto de luz, en varios diseños y tamaños, algunos combinan perfectamente con cristales y cúbics. Borbón Joyas está en la calle de Anfunes 154, local BCD. Recibe todos los medios de pago. Seguí su cuenta de Instagram para más diseños exclusivos.